Muy buenas tardes, mi querido Jique, acá con mucho frío, mucho frío. No, y estamos en la época, Fabio, ha descendido bastante la temperatura del día de ayer, hoy se anuncia inclusive para los próximos días, de que vamos a ir con descenso de temperatura, ¿eh? Sí, así mismo, así mismo, y justamente hoy también empezamos a hacer algunas pruebas ya de las 18, 19, en lo que es formativa. Sí, ¿dónde se hizo la convocatoria? ¿Dónde estaban trabajando, Fabio? Sí, estuvimos trabajando esta mañana en el club 3 de febrero, para las 8 de la mañana, fue la cita para que los chicos puedan, justamente, todos los que se inscribieron por el link, que estuvimos invitando a nuestra página, que es pendiente, para que la gente esté al tanto, ¿verdad? de lo que se está haciendo, y por eso también estamos contentos, ¿verdad? Porque creo que somos el único club de primera división que hasta ahora hizo la invitación formal en ese sentido. ¿Y qué tal la convocatoria, Fabio, hoy de los chicos de esa categoría? Sí, muy bueno, porque viste que nosotros ahora, justamente, solamente hicimos la sub-18, sub-19, porque son los clubes que estamos necesitando, ya que muchos jugadores ya están en deseo, otros están en el plantel de la vida en primera, entonces, como es reducido, luego nos hace falta, yo creo que un 23 nomás te permite tener, 25 jugadores, perdón, por APB. Sí. Claro, y con esta convocatoria, entonces, ¿se soluciona el tema? Así mismo, así mismo, no está prevista ya hacer ninguna otra convocatoria, solamente sub-18, sub-19, porque en el resto, o sea, tenemos cupos llenos, prácticamente. Qué bueno, qué bueno, entonces, y lo de sub-18, que ahora ya es una obligación en esta clausura, ¿ya alguien fue elegido de esa categoría para jugar en primera, Fabio, o no se puede hablar todavía sobre ese tema? No, y viste que si me voy a preguntar por lo que ya está, no está Jesús, justamente también Patricio Codornel, de la C-16, que fue también convocado ahí por el cuerpo técnico para que se le pueda observar, pero hasta ahora no tenemos, de ese sentido no tenemos nada nosotros, en el sentido de que ya es oficial o va a haber algo oficial sobre eso, porque seguramente el cuerpo técnico de primera también está viendo y buscando qué jugador, y de repente él es lo que va a precisar, y en qué puesto. Claro, sí, no, eso sí, eso sí. Bueno, y el que más está haciendo bien las cosas, entonces, seguramente se va a tener en cuenta, va a tener en cuenta los integrantes del cuerpo técnico de Guaireña. Claro, 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 así mismo, Enrique. Bueno, y también va culminando este, para las formativas también, este campeonato, ¿verdad?, de esta apertura. En realidad ahora hicimos una pausa, tenemos una pausa en donde justamente se, como nuestro torneo es técnico, no hay apertura ni clausura, sino nosotros tenemos solamente un solo campeonato donde el que mayor pontaje acumule, sale campeón en las diferentes categorías, ¿verdad? Entonces, eso otra vez se hace, va a haber otro campeonato que va a ser la Copa de Oro y Copa de Plata, que los seis primeros en el sentido del pontaje general habilitan la Copa de Oro y los seis restantes juegan la Copa de Plata. Bueno, y ahora están teniendo una pausa también ustedes, justo cuando termina este campeonato de apertura, Fabio, ¿hay una pausa? Sí, ahora estamos justamente ya con una pausa, donde en realidad no hay una pausa en el sentido de los trabajos que vienen, los encuestros técnicos en sí vienen trabajando de igual manera, pero es a nivel competencia donde tenemos ese pequeño receso. ¿Y después van a disputar? Hasta el 24. ¿Después vienen otra vez los partidos? ¿De qué fecha vienen otra vez arrancando los partidos? Después el 24 de junio, ya hasta el 24 de junio es la pausa correspondiente y después ya se vuelve otra vez a competir. Es una competencia de todo contra todo, ¿verdad, Fabio? Así mismo, así mismo, continuación. Sería la pesta número 16, continuación de vuelta a lo que es el resto de todo el día. Y después de jugar todo, ahí lo que se va a saber quién es el ganador de la Copa de Oro, ¿verdad? En realidad la Copa de Oro, bueno, te comento bien, ¿no, Enrique? Primero se hace, al terminar la fecha 21 en este caso, se va a ver quién es el mejor puntaje en cada categoría. En la sub-19, por ejemplo, el de mayor puntaje es, por ejemplo, Valdeña. Valdeña es el campeón de la sub-19. Pero ¿qué pasa? Si en la demás categoría no acumula bien y nos quedamos a nivel general entre los seis primeros, no habilitamos nosotros la Copa de Oro. Va a ser como otro campeonato. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Es como, sería, bueno, se hace todo normal. La categoría 19, 18, 17 se compite normalmente. ¿Qué pasa? El mejor puntaje es el campeón de esa división, de esa categoría. Pero ¿qué pasa? Ahora el nuevo formato también ahora admita que los seis primeros, habilitan Copa de Oro para jugar el renoceito primero para saber quién es el campeón de esa Copa de Oro. Claro. Pero todo por puntaje. Todo por puntaje. Bueno, y nadie queda afuera porque en el otro juega de plata. Así mismo, así mismo. Es para que tengan más exigencia los chicos. Viste que, ante eso, en el sentido de que están queriendo justamente fomentar más lo que es formativas. Nuestro profesor y nuestro profesor técnico cada semana tienen cursos de capacitaciones. Ahora, pero porque se ha dimitido de vuelta cursos de capacitación para psicología. Entonces, también van formando al equipo de formativa en ese sentido. ¿Ve tú? Hola, Carvalho. ¿Cómo te va? ¿Ve tú, querido? ¿Cómo estás? Un placer. Así mismo, así mismo. Claro, claro. Así mismo. Hay que reconocer nomás que en la sub-19, por ejemplo, el campeón es el que va a jugar en la Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Es la única diferencia. Es la única diferencia. La sub-19, el que sale al campeón, por ejemplo, en este torneo, es el que va a representar a Paraguay en la Copa Libertadores. Sí. Y podemos entonces conocer de repente quiénes son las categorías que podría ir a la Copa de Oro, en lo que respecta a lo nuestro al menos. ¿Hay categorías que van a jugar esa categoría o la mayoría va a jugar de oro? Eso, 19. Y ahora que vamos a preguntar en la tabla general, nosotros estamos justamente en el quinto, estamos quinto detrás de Guaraní. Primero están Olimpia, Libertad, Cerro, Guaraní y Guayguenia. Nosotros estamos ahora justamente en ese quinto lugar, en ese quinto grupo donde seis son los que evitan jugar Copa de Oro. Nacional está detrás nuestro. En su-19. No, 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 no. Ese es en general. En línea general. A la escucha. Eso es lo que te quiero explicar de esto. No es que es por categoría, es en el quinto, sino es general. Que suman los puntos de la 18, de la 19, de la 17, de la 16. Te hacen una sumatoria general de cada categoría. Y los seis primeros son los que juegan en la Copa de Oro. Qué bien, qué bien. Estamos quinto entonces. ¿Estamos dentro entonces? Así mismo, así mismo. Si vos me decís que termina el campeonato hoy en día, nosotros vamos a estar jugando en la Copa de Oro. Más allá de no salir campeones o que es en las diferentes categorías. Qué bien, qué bien. Qué interesante. Eso quiere decir que se está trabajando bien, Carvalho. Claro, claro. Estamos en todas nuestras limitaciones. Estamos justamente tratando de dejar que el tenante de las instituciones. Sí, me parece muy bien. Tal vez haya algunas categorías un poco más flojo, otros más fuertes, más potentes. Pero se está sumando entonces los puntos necesarios. Claro, claro. Así mismo. Por ejemplo, en la 14 estás quinto, sexto. En la de 19 estás cuarto, con los 16. O sea, ahí nomás quinto. No es que estamos también luego a nivel general, tipo uno está décimo, otro está último. Regularmente estamos bien. Sí, entre las pausas suele haber deserciones, de repente algún jugador que se va a otro equipo, tal vez a otro rumbo. ¿Suele haber eso? Sí, así mismo. Así mismo y justamente por eso se ha hecho también esta pausa para que vos puedas también desforzar tu equipo o completar los grupos que de repente te hacen falta ahora. Porque justamente a nivel, justamente a nivel, o sea, todos los equipos de lo que es Primera División no, llamativamente no hacen ningún llamado, ¿verdad? Para pruebas. Y es que quizás somos los únicos que nosotros, y justamente lo que estábamos dedicando, ¿verdad? Que en este caso son las 618 y 619. ¿Y hay muchos quienes quieren venir o tienen que de repente salir a buscar talento? Y realmente, justamente ahora con este sistema de campeonato, tiempo muchas veces uno no tiene para irse a deducar y ahí también, de repente, y vos sabés que irse también no es nada gratis, también tiene su costo, Entonces, tenemos muchas cosas que nos han hecho en nuestras limitaciones. Estamos ahí procurando, luchando y justamente para eso hicimos este llamado, ¿verdad? Para que gente de diferentes puntos, por ejemplo, viviamos pronto de Chalmés, de Asunción, de Catea Pará, de Catea Pará, de Catea Pará, de Dicenés de Encarnación. Entonces, viviamos gente de todos los lugares, básicamente. Hasta el Chaco. Y ahí está ya de vuelta el tema económico, porque Libertad, por ejemplo, suele venir. Acá en Villarrica mismo suelen tener emisarios que vienen. Julio Enciso, el jugador caguaseño, había sido, fue llevado por esos emisarios que vinieron a buscar talento, pero nosotros no podemos darnos ese lujo, Carvalho. Por eso te digo, tenemos muchas limitaciones, pero procuramos, luchamos y tratamos también de que la gente tenga eco de todo lo que venimos haciendo ahora en nuestra lucha diaria. Bueno, hasta esta parte, entonces, bien en la categoría inferiores. Desearte todo lo mejor, de mi parte al menos, muchas gracias. No sé si acá el compañero Iván tiene alguna consulta más, pero éxito siempre. De mi parte, gracias. Iván. Gracias, Beto, gracias, Beto. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Iván Oviedo te saluda. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Sub-14 está muy bien, Sub-19 también, Sub-19 está cuarto, Olimpia, Libertad, después ya, 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 en la Sub-19 está Olimpia, Libertad, está cuadrilla, ahí nomás ya está Guaireña con 23 puntos. Sí, así mismo, Iván, justamente se le estaba comentando a la mayoría. En todos los sentidos estamos ahí peleando, ahí se chuta nomás, una vez que estamos muy lejos también de lo que es en los primeros jugadores. Carlos Candia, el goleador, con 6 unidades. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ya fue convocado a la Reserva y la vez pasada jugó en la Reserva y metió gol también en la Reserva, creo. Carlos Candia. Sí, 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 sí. Después, ¿otro jugador que está ahora en la Reserva de la Sub-18, Sub-19? Carlos Candia, y Carlos Candia, lo que yo tengo entendido es que subió con Enzo Ábalos. Enzo Caire. ¿Enzo Ábalos Caire? Sí, así mismo. ¿Qué tal está la sub-16 de Tito Cantero, que está quinto, que está con 25 puntos, seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas por el lado de Tito Cantero? Sí, así mismo, y justamente en el último partido terminó cinco a cuatro, en un partidazo contra Cerro Coltero, donde lastimosamente el árbitro cumpliendo su rol de vuelta en contra nuestra, ahora todavía no tenemos una de esas ventajas de que están un poquitín también en el lado de Guaireño, pero estamos en la lucha. Cinco a cuatro categoría, su 16 del parque de Sub-19, lastimosamente perdió Guaireño a cinco a cuatro. Sí. Así mismo, Iván. Exactamente. En los partidos contra Cerro se jugó, ahora contra Olimpia, ¿qué categorías juegan en el Guaraní contra Olimpia? Bueno, en este caso, por ejemplo, van a quedarse lo que es la 14, 15, 16, ya que ellos estuvieron justamente jugando en Parque Azul de Ana y los que estuvieron jugando acá son los que se van a jugar ahora en Parque Iguazú o en el complejo de Ebra. Eso vamos a ver más adelante, ahora cuando se tenga la reunión de los delegados correspondientes donde van a sacar ya justamente el comunicado de la vuelta y de que día y que se van a estar jugando. Pero en este caso sí va a ser el sábado, ¿verdad? Pero el horario es más cosita para continuar, ya que ahora estamos en la pausa. Exactamente. Entonces, este fin de semana no hay entonces. No, no, no. Hasta el 25 no hay más encuentro de lo que es el matrimonio. Exactamente, exactamente, exactamente. Luego el tema, me están hablando mucho de Elías Arrúa, que tiene 12 tantos en el conjunto de Guaydeña. Me están hablando tanto de Elías Arrúa. ¿Qué tal se porta él? Y Elías Arrúa, justamente, creo que ya tiene propuestas de otros clubes interesados en él, como así también con la Mía Novelar, que son justamente de la sub-14. Y estamos ahí, viviendo y procurando, ¿verdad? Porque, como vos sabes bien, lastimosamente muchos empresarios tienen mucho de eso de lo que es la formativa de Guaydeña y están estirando todos los mejorcitos, están queriendo llevar todos los mejorcitos de nosotros. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto, esta categoría, sub-14 va a haber una prueba, sub-14, sub-16 va a haber una prueba para lo que será la próxima, en la próxima temporada? Y justamente, al terminar, a lo mejor sí ya te vamos a hacer de traer de vuelta como corresponde, ¿verdad? Pero ahora, justamente, en este pequeño lapso para habilitar pruebas, ya en esa categoría al menos no, porque tenemos que ser bien.